Muy buenas a todos gente de YouTube Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y el día de hoy volvemos con Mario y Superstar Saga Después de De alguna semana de no subirlo Así que ahora vamos a A ver Yo tengo entendido que todavía no he hecho las Las bebidas del Del frijol dorado según yo Un tijiexpreso listo Oh ese ruido No fantasmas otra vez no Mira es una Game Boy Color En un juego de Game Boy Advance No 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 esta vez He escogido otra forma de hacer Mi entrada Que Bueno es que Simple presentarme de la misma Forma una y otra vez Suele cansarse Suele ser cansado Además Las videoconferencias no se sienten Futuristas y cool Así que esta vez no va a probar la nueva bebida jefe Oh no te preocupes He enviado a un representante A probarla en mi En mi lugar El debería llegar pronto ¿Un representante? No te preocupes No te preocupes Es inofensivo Es un Fantasma amigable Por favor Permítanle probar la nueva bebida No te lleves mi café Oh parece que era Era celestial Oh mira un cacho de la trifuerza Gracias por esa muestra Aquí hay algo que he inventado en mi tiempo libre Les permitirá ayuda Obtuviste la gran fuerza El fragmento del poder La siguiente vez Vendré en persona ¿Qué quieres hacer en el Ok el siguiente? A ver es que el chile No me acuerdo de cuáles he hecho De cuáles yo hice De cuáles no he hecho Voy intentando guiarme un poco En algunas cosas pero Un chicle blend Este ya lo hice ¿Un chicle blend? Según yo Este no lo he hecho Principalmente porque No habías conseguido Los suficientes chicle blend Digo los 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 suficientes chicle Y mira Otro game Gameboy color Oh sorpresa Otra videoconferencia Ey jefe ¿No se supone a que Iba a venir en persona esta vez? Las promesas están hechas Para romperse Estoy muy ocupado Con mi investigación Pues si no mames Te acabamos de hablar Hace dos segundos No me digas Que va a enviar Otro representante Oh no No hay necesidad Para eso Escuchen ahora Este nuevo Gameboy horror Tiene una nueva capacidad De teletransporte Solo traigan el nuevo jugo Y colóquenlo En frente del monitor El transporte ha sido Exitoso Oh Otro Otro sabor Muy profundo Gracias por la muestra Aquí hay algo que inventé En mi tiempo libre Se los daré a ustedes Obtuviste El guante de poder Ese que te vendían En la época De la NES original A la madre Tiene un chingo de años Nunca he visto uno Yo no vivía En ese tiempo De hecho Creo que ni siquiera Había nacido Cuando lo inventaron Sería interesante Ver uno O sea Ver la idea Que tenían Para la funcionalidad Porque si lo piensas De alguna forma Es como que El primer paso Para lo O uno de los primeros pasos Para lo que era La realidad virtual Que es ahora O para Algún tipo de O para el Sensor de movimiento O algo así Porque yo La verdad La verdad es que No tenga mucha idea De eso Pero bueno La siguiente La siguiente vez Realmente estaré En persona Y eso hará ¿Qué quieres comprar? Al chile No sé Según yo Compré todos estos ¿Quieres cambiar? A ver Vamos al menú Siguiente menú El julumbiano No sé si ya lo hice Vamos a rezar Porque No lo haya hecho Porque de eso Se trata esto Un julumbiano Listo Yay Bueno Aquí estoy Ha pasado un tiempo Desde la última vez Que nos vimos No Ha pasado 20 segundos Ey jefe Vaya Su sombra parece un poco Translúcida No estará No estará enfermo ¿Verdad? No 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 Solo estoy probando Mi nuevo Mi nuevo Mi nuevo invento Una bata Que te permite Que permita Cualquiera Converterse en un fantasma Al usarla Puedes Convertirte en un fantasma En cualquier momento Tiempo Y donde sea que estés Oh Así que finalmente Se convirtió En un fantasma A usted mismo Jefe Si Y mientras soy un fantasma Puedo probar Nuevas bebidas Este Misterioso Y Liviano Sabor Hace Hace que me Atraiga El Café Gracias por esa muestra Toma algo que inventé En mi tiempo libre Obtuviste El El moño De cobalto Luigi Luigi Que haces Que haces Luigi A ver Si Quiero terminar Con los cafés De una vez Un chucolino No me jodas Ay Chingada Muy bien Estoy de regreso A ver Si ven Como pueden ver Saqué los gustos No me acuerdo Si esta bebida Ya la hice Y si Y si no la he hecho Entonces Significa que ya Solo me quedaría Creo que una O No sé si Esta es la última O no Así que finalmente Han completado El último Jugo Que faltaba De nuestro menú Esta es la última Yo pensaba Que todavía Me faltaba una Así que Esta será Mi prueba Final Perdonen Mi 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 pregunta Pero Podría Tomar La primera La primera Prueba En el momento En el momento en el que probé Este nuevo Este Esta nueva esencia Y la probé Debo decir Que esta es la más fina Hasta el momento O Deje de exagerar Gracias por esa muestra Aquí hay algo que inventé En mi tiempo libre Obtuviste El Game Boy Horror SP Ya saben Porque siempre está bueno Tener un Game Boy Advance SP Que buena publicidad Ahora que He probado Todas las bebidas En el menú Debo decir Que ya no haré Más Apariciones aquí Pero como el dueño Me siento Debo dejar esto Aquí en mi tienda Que Que egocéntrico No seas mamón Que egocéntrico Que narcisista Y que su puta madre En cualquier momento Que tengan algún día duro O algún día triste Pueden mirar Esta foto Y pensar en mi Digo este cuadro Y pensar en mi Ahí No les hace No les hace sentir Más alegres Más emocionantes Yo creo que apesta Yo también ¿Quieres? No Ya acabé Con todos los cafés Y a ver A ver Vamos a darle Más cosas Aquí A ver Vamos a mejorar El ataque La defensa Y ¡Oh! El último Te Te ponía Cualquier efecto Al azar ¡Qué bueno! Muy bien Ahora que hemos Completado Otra cosa Del juego Ah Ah y esperen Ya se me estaba olvidando Este Me voy a poner El El Gameboy Horror SP Que hace que Cada vez que derrotes A un enemigo Te den ítems raros Y este ¿Qué hace? Multiplica las monedas Que recibes De los monstruos Ya no la necesito Así que vamos a multiplicar El El número de El crítico Que tenemos El Este moño De cobalto Lo que ponía Era que O no me acuerdo Si era El El guante De poder Pero uno De esos dos Lo que Lo que hace Es Es multiplicar Por dos El daño Que recibes Y que El daño Que tú das Y que recibes Haciéndolo Un arma De doble filo Ah Y lo que Quería mostrar Aquí Es Esto no Precisamente Pero que Estos enemigos Al llevar El Game Boy Horror SP Cada vez que derrotes A uno de esos enemigos Patos O lo que sean Te van a dar Ultra Ultra hongos Cosa que les puede Servir mucho Para Para prepararse Pero como yo Ya no lo necesito Creo que solo necesito Jarabes Tengo Super jarabes Y ultra jarabes Voy a comprar Algunos jarabes Aprovechando La velocidad Aumentada De los emuladores Y Venga Para arriba Ok Vamos a comprar Algunos jarabes Antes de irnos A ver No sé Que es esta madre Nunca supe Que era Y espero Nunca saberlo Y mira Un super hongo Tengo cinco Son más de los Que necesito Voy a comprar Dos nueces Máximas Y de ahí en más Voy a llenarme De De ultra hongos Digo De super jarabes Y ultra jarabes Puedo comprar 81 Y eso son Porque solo puedo Llevar 90 En la mochila A ver Muy bien Ahora si Estamos preparados Para ir al asalto Del castillo De Bowser Y es por eso Que me estaba Yendo aquí Porque si Ojalá Hubiera alguien En este reino Que pudiera Malditamente volar Pero Oh espera Si Si creo Que hay alguien Que puede volar Güey Cuanto tiene Que Cuanto tiene Que estaba En esta parte Del juego La verdad No me acuerdo O sea No siento Que fuera Tan Lejano Muere Muere Güey Y ahora los destrozo Te dan dos hongos Con el Gameboy Horror SP Pero bueno Vamos a avanzar Gracias a nuestras Técnicas milenarias Muy bien Como recordarán Hay alguien Que Que te ayuda Volando En este juego Que nos lo dijeron Casi al comienzo Del juego Pero que en ningún momento Lo visitamos Ah mira Un Chocul Un Choculbin Ya no los necesito Bueno Si los podría usar Pero Nah Recuerdan Quien es el Es Flavlandon Un ser Que nunca hemos visto Que casi nunca hemos visto O hablado con el Solo al comienzo del juego Pero bueno Que el castillo Bowser Está invadiendo el reino Binbin Y el príncipe Y el fría está ahí Esto No es pequeño No es pequeño Para nada Ok Agárrense de mi Vamos al castillo Bowser ¿Están listos? Si Y así vamos Al asalto Al castillo de Bowser Eso fue sencillo Estaría esperando Aquí en Para cuando quieran Irse de este castillo Solo hablen conmigo Y si Ultra hongo Ultra jarabe Y escuchen Esa música Esa música Es de que me quedé Sin batería No Es del último calabozo O de la última Mazmorra Como le quieran decir Oh gran boleta Los Mario Brothers Han llegado hasta aquí Ah no importa No importa Nunca llegarán hasta aquí Koopalink Su momento ha llegado Verga wey Todos los Koopalinks Muy bien Madres ¿Qué es eso? Es un militar A ver No me acuerdo Cómo se No me acuerdo Bien cómo Cómo era el patrón De ataque de ellos Ok Les golpean en la cabeza Y sacan la bala rápida Pero no me acuerdo No me Me acuerdo que sacan Una bala de cañón lenta Pero Y que es cuando Si no me equivoco Es cuando les golpean En la espalda Nada más Pero muy bien Aprovechemos el daño Por favor Denme el No Todavía no tengo El advance Pero bueno Vamos a avanzar A la primera área No Ok Ok Entonces es Papá No 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 Es que aquí Te siguen los fantasmas No Déjenme Déjenme Maldito Luigi Déjenme en paz En algún momento En algún momento Nos vamos a enfrentar A los fantasmas Obligatoriamente Pero Pero no me haría ilusión Que sea en este momento ¿Eh? Y Parkour en un juego En el que nunca me ha gustado El parkour Si 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 le golpean Si le golpean En la espalda Te sacan La bola De cañón Lenta Bueno Te sacan La bola De cañón Ok Pero Pero que Bullshit Ah bueno Y si Creo que Con estos enemigos Si es super eficaz El Thunder Brothers Pero no vale la pena De momento Pero bueno A ver Ok Aquí si tenemos que hacer Este obligatoriamente Porque si no No llegamos Muy bien Esta es la Esta es la 3.140 monedas No mames No me di cuenta El cuarto de Iggy Llevo 16 minutos No llevo nada de video Ok Avancemos Con este jefe Y vamos a dejarlo por ahí Porque como pueden ver Ya me quedé sin pila Este What No me mares No me mares ¿Qué demonios Estás haciendo Maldito bicho Bicho del infierno ¿Qué estás haciendo? Me mareó Ok Ah se controla Al revés Wey No Es que es complicado Adaptarse a los controles Cuando no saben Ni que madre Estás haciendo Sería más sencillo Si tuviera El maldito control Que decidió Dejar de funcionar Decidió Dejar de funcionar Justo antes De que llegáramos A esta parte No Maldito bicho Del demonio Si me dejaran Si me dejaran los controles Simplemente invertidos De que arriba Hacia abajo Y abajo Hacia arriba Y así Y que derecha Hacia izquierda Y que Ok Me cago en No No Wey es que Que me confundo Con los putos controles A ver Puto bicho Del infierno Ah ok 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 Déjenme irme Ok Es para acá Ok No 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 A ver Esto es para la izquierda Esto es para la derecha Esto es para abajo Ok No me toques No me Wey No puedo ver El puto fueguito Y no Mi mente No es capaz de procesar Cómo regresarme Sin que me golpee A ver Ok Arriba Ok 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 Ya sé cómo es A ver Ya veo el patrón Que está siguiendo Esa llamita Así que vamos Por acá Ya Vamos directamente Wey es que Esta llamita Ya No 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 Ok Sé cuáles Tengo que presionar Ya Vámonos 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 Eso es Eso es Eso es Eso es Muy bien Peleas contra el jefe Muy bien Acércate Acércate Púdrete En el infierno Ahora que te voy a atacar Con todo lo que tengo No soy pendejo Tenías que hablar Tenías que hablar Tenías que hablar Y la tenías que Cagar Pero Pero por qué Muérete En el infierno Quémate Agarra tus bolas De fuego Y métetelas Por el culo Estoy Harto De ti Tal vez Si le pegara Muérete En el infierno Defensa Para abajo Púdrete Muérete 107 32 Su puta Madre Muérete Deberías estar Muerto Ya Me cago En tu Muerto Y yo Ataque Para abajo Pero acércate Ea Ataque Y defensa Para abajo No sé Cómo Chingada Crees Que vas A vivir Después De esto No sé Cómo Puedes Pensar Que tienes Una vida Después De esto Adiós Muy bien Obtuviste Una vida Y Mario Sube Nivel 32 Y vamos A subirle El ataque Para seguir Violando Mis enemigos Ok Dos De ataque Y Luigi Sube Nivel Y Madre Tengo 102 De ataque Que demonios Vamos A subir El BP Tres Buena Bueno Bueno Y así Se convierte En una especie De halo De energía Y de Y de Misticismo Y de Lo que sea Pero esto Ha sido Todo por hoy En el Let's Play Mario Luigi Superstar Saga En el próximo episodio Vamos a ir Vamos a Seguir avanzando En el castillo Y vamos a Intentar derrocar A Bouletta De una vez Y para siempre Hasta la próxima Adiós